Hola Martín, ¿qué tal? Hola Hernán, un saludo a todos. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bien. Oyendo a Yanés, a ver, si él grabó con Piazzolla, aprobado. Yo sabía, yo sabía. Sí, sí. No le importa si fue boleto. No, no, grabó con Piazzolla y ya, listo, perfecto. No necesito más. O sea, ya es para mí suficiente. Piazzolla, el más grande de todos, con Goyeneche. Bueno, el tema del tango, ¿no? Que es otro, pero este cordobés tiene una voz, una voz que te dijera yo. Sí, sí, claro, pero tampoco es que deje una huella indeleble en todos los que lo escuchamos. Ahora, interesante, sin irnos pues a los vítores, a las hurras, a las aclamaciones más exageradas. Listo, está bien. Gracias, Hernán. Es decir, entiendo, para él es un cantante discreto. No, tampoco. Pero te digo una cosa. Si Piazzolla lo admitió, porque Piazzolla sí tenía oído, sabía si cantaba o no cantaba el tono. Bueno, sí, tampoco. No, Piazzolla, sí, yo creo que a Piazzolla hay que dejarlo por allá, por allá quieto solo, por allá. Bueno, sí, sí. La galaxia, oiga. Bueno, Martín. Por allá en otra galaxia porque es una locura. Te tengo otra noticia que no te va a gustar. No hay fútbol para ver en la tarde, para acompañar a los oyentes. No es de mi agrado esa noticia. Bueno, pero, bueno, va a haber fútbol en la noche, en Colombia y en Copa Libertadores. Pero en la tarde no vamos a tener cómo ayudar y cómo distraer y confirmar y comunicar a los oyentes. Pero bueno, Martín, vamos con partes de la jornada de ayer en Colombia. Dos partidos, Alianza ganó visitante, con un hombre menos, a Envigado. Dos, uno. Buen resultado para los muchachos de Alianza. Sí, Envigado perdió de local, gol de Bayron Garcés, el delantero, y los goles de Alianza de Batalla y Andrés Rentería, que viene de goleador. Batalla, muy recuperado el zurdo por derecha. Sí, el zurdo por derecha, muy recuperado el equipo de Valle del Par. Y el expulsado fue John Parra, del equipo de Alianza. Buen resultado para los de Alianza. A segunda, ah, antes de ir al partido de la segunda hora, algún oyente reclama y puede tener razón. Se había podido programar en un tercer partido, en la mitad, entre el partido de Envigado y el partido de Millonarios, se había podido programar a Nacional. ¿Por qué lo dice el señor? Porque dice, mire, Millonarios jugó anoche y queda con un día más de descanso referente a Nacional, o referido a Nacional, que juega esta noche contra, juega en Tunja. Ahora, pero bueno, eso hay que preguntárselo. Hay que preguntárselo al Gato Pérez, que es el que diseña y mueve todas esas fechas. Tiene razón, tiene razón el oyente, ha podido jugar. Ayer, ayer, tenés dos partidos, ¿no? Y hoy, por ejemplo, se juegan tres, entonces, que jueguen tres partidos por fecha en la de mayor no es grave. Pero bueno, en fin. Lo que pasa es que el Patriotas, cuando había jugado, había jugado, no, claro, había jugado el domingo, imagínate. Sí, bueno, allá puede, bueno, en fin. Bueno, Martín, Millonarios, América. Te voy a decir, qué mal jugó el América. No es que haya jugado brillantemente Millonarios, pero hizo lo necesario para ganar el partido. Pero, en el América, solamente te digo dos cosas, como las escribí anoche en el intermedio. Si a vos no te funciona Edwin Cardona, y si ese muchacho Cristian Barrio sigue corriendo y corriendo y corriendo, pero poco pensando, el equipo del América quedó bloqueado. Es decir, no tenía, no tenía. Yo veía el esfuerzo que quería hacer Cardona. Cardona, en el tiempo que jugó, porque en el segundo tiempo al final lo sacaron, hizo un solo pase bueno filtrado en el segundo tiempo. Pero de resto, muy diferente al Cardona, que venía jugando mejor en el América. Eso para, no iría a justificar, sino para explicar por qué el América se quedó en veremos. Y Millonarios sí llevó la iniciativa. Pegaron tiros en los palos, el de Ruiz, y en el doble cabezazo, Ginas Castro, ganaron los tres puntos. No fue un gran partido. Fue entretenido, sí, pero muy superior Millonarios a un muy flojo América, te cuento. No lo vi. Es cierto. No sé. Lo que tú planteas es bastante cierto. Ellos tuvieron un partido brillante contra Nacional, fue, ¿no? Así es, sí señor. Fue un partidazo. Ahora, resulta que se ve un equipo como extinguido, como a veces abatido, impreciso, y esto como que no se les ve ese esfuerzo por el arrojo para la briega, como para ir, para buscar, y se ve sin respuestas. Se ve un equipo confuso, confundido, revuelto. Y me parece que sí. Por ejemplo, el hombre de enlace, el hombre que debía aparecer para enlazar las ideas desde el medio a la parte del ataque, Cardona, pues, hombre, no tuvo buen partido. No entregó ninguna pelota buena, o decir, sí, no, no estuvo bien, no sacó su... Queremos aclarar, sobre todo para usted, joven periodista, Martín, digo, quiero aclarar que estamos diciendo que jugó mal, no que sea malo, no, jugó mal. Anoche jugó mal, Cardona. Y si Cardona juega mal, el equipo no camina, no funciona. No es que sea indispensable, pero es muy importante en el esquema de la América. Al final, en el último cuarto, últimos diez minutos, con desespero, América fue y buscó, intentó, pero no, no, no llegó. Sí, no, no, no llegó y Millonarios ganó con justicia, ante una América inconexo en la que, pues, tiene labor también importante el mismo Millonarios, con Giraldo, con Larry Vázquez. Le pegó un tiro en el palo a Ruiz, es decir, se acercó más Millonarios, mereció. Sí, claro. Y por eso ganó. Bueno, Martín. Leo Castro anotó, anotó bien, estuvo ahí en la oportunidad, ¿no? En la que la cabeció primero Ginas, y siempre han dicho una historia que el doble cabezazo vale gol, así es, doble cabezazo, Ginas, Castro y adentro. Bueno, Martín, de acuerdo a los partidos de anoche, los dos, la tabla de posiciones en Colombia está así. Primer lugar, Junior, diez puntos en cuatro partidos jugados. Segundo lugar, Tolima, nueve puntos en cuatro partidos jugados. Millonarios llega al tercer lugar con ocho partidos, pero en cinco juegos ya disputados. Nacional, que juega esta noche, tiene siete puntos en cuatro partidos. Fortaleza tiene siete en cuatro partidos, buena campaña. Bucaramanga, siete puntos en cuatro partidos. Águilas, siete en cuatro partidos. Y el octavo sería el América. Seis puntos, perdón, sí, seis puntos en cuatro partidos. Los mismos que... Ah, no, América tiene cinco. Santa Fe tiene cuatro partidos, ya que la posición teóricamente la gana Santa Fe, que hace seis puntos en menos partidos que el América. Pero es el base, más o menos. Esta tabla se está modificando cada veinticuatro horas, Martín. Ahora, el fútbol colombiano ha tenido esto, ¿no?, de la irregularidad de ciertos equipos. Vemos una América que había sido fulgurante caer en unos accidentes babélicos de incomunicación, de falta misma de comunicación. Se dejaron contagiar con pasmosa celeridad a algunos jugadores de ello, y se vio un equipo con cierto sofoco, con algunos conatos de raciocinio, pero que no llegaron a los hechos y a las buenas hechuras. Y cuando se congregaba el equipo en grupo, en conclave, en consistorio defensivo, pues sí, intentaba hacer intrincado, engorroso el trámite para millonarios, pero no le alcanzó a Bernan. Y así mismo se vio una América con una punta roma, con poco lomo, y con poco filo. Así que, oyentes, aquí hemos recurrido a palabras cardenalicias, un cónclave, hemos recurrido a la escuela primaria, la punta del lápiz roma, no, mejor dicho, bueno, ya ustedes entendieron. Pero mira qué curiosidad, Martín, si hoy terminan el campeonato, el último lugar lo tendrían los dos equipos de Tunja. ¿A carachas? Boyacá tiene un punto y Patriotas tiene un punto. Uy, calla. Se podría dar, que se vuelan los dos, ¿qué tal? Y queda la plaza sin equipo. Calla ya. No, 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 para, para, calla ya, ¿cómo así? Claro, ahí están con un punto. Calla esa boca, dice la señora, calla esa boca. No, no, te digo, es una curiosidad nomás, pero, pero qué raro, ¿no? Bueno, hoy tenemos partido, ¿no? A las cuatro de la tarde me vuelvo loco, pero ahí la fortaleza. Ah, sí, señor. ¿Viste al uruguayo Hichazo? Ese es un arquero. No, ¿sabes qué no? El arquero no lo vi. Sí, sí, el arquero en el partido anterior. En Tunja, que ganaron dos uno, estuvo bien, y iría Monroy, Pestaña, Garcés, Suárez, Ríos, Murillo, que es Ewell, ¿no? El que era de nacional, Gil, Darwin, Piedradito, Ollizos y adelante la encina, ¿no? Esa podría ser la formación de Pereira, a las cuatro de la tarde, no hay que perdérselo, o bueno, sí, si quieren se lo pierden, porque hay cosas muy importantes también. Ese partido es a las cuatro, con fortaleza. Sí, señor. No, es que ahora que mencionaste el Pereira, encontré por allá, ¿te acordás el año pasado, Pereira tuvo uno, Adán Balboa, un uruguayo, ¿puede ser? Sí, es espectacularmente correcto lo que tú afirmas. Está en Unión de Santa Fe, allá va a dar. Bueno, a las seis, Junior de Barranquilla, que es el líder, en su casa, recibe al Deportivo Pasto. Sí, podría ir con Mel, el belicoso Pacheco, Rafa Pérez, Peña, está Fuentes, o Peña Olivera, más adelantados, bueno, Volantes Centrales Cantillo, Didier Moreno, Extremos Enamorado y Caicedo, Chará Media Punta y en Punta Vaca, ¿no? Esa podría ser la de Junior. Sí, sí, puede ser, pero yo te digo una cosa, en ese momento la pareja de Centrales debe ser Oliveira y Rafa Pérez, esa debiera ser. A lugar, a lugar, Hernán. Muy bien. A lugar tu afirmación y no tengo pues cómo contestar de ello. Ninguna objeción. No, 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 porque no, no debo tratar de enderezar un entuerto cuando no lo hay, así que, y no hay nada contrahecho en tu afirmación, por lo tanto debemos seguir adelante para que el programa llegue a un buen desarrollo hasta el final. Bueno, me estaba acordando de Piazola y hay una frase, esta es para los oyentes y para vos, el lujo es el demonio de la perdición, el lujo es el demonio de la perdición, dice el tango, ¿oyó? Así que tranquilos. Qué bonita frase. Ajá, pues sí, porque la gente vive con lo que tiene, pero cuando tiene la ambición del lujo, el lujo es el demonio, el demonio, mucho cuidado. Sí, es como el exceso, ¿no? Ah, sí, no, no. Es el exceso, como, bueno. Es como, llega a ser hasta grotesco. Bueno, bueno, Hernán, mira, Nacional visita a Patriotas en Tunja con el Paraguayo Rojas, Estado Campo, Aguirre, Mosquera, Angulo, Mejía, Sierra, Edwin Torres, Juanpa Torres, Mantilla y Erick Ramírez. Podría ser esa la formación nacional contra Patriotas en Tunja. Muy bien, eso es el panorama del fútbol de ayer, de hoy, cómo está la tabla. Pero pasemos rápidamente a, es que Martín, me falta lo más importante, hombre. Por favor, el numeral para hacer la pregunta, hombre, el numeral, por favor. Numeral Peláez de Francisco en la W, numeral Peláez de Francisco en la W. Es una pregunta a futuro inmediato. ¿Cómo están, pues en términos futbolísticos, Águilas Doradas y Nacional de Medellín para la primera fase en Copa Libertadores? Pues, ellos tienen partidos el veinte, Águilas, y el veintiuno, ahorita de febrero, Nacional. El rival de Águilas se conoce Bragantino del Brasil. Y el de Nacional va a salir del juego de Aucas, ¿no? Aucas que juega hoy con Nacional de Paraguay. Sí. Ahora, ¿qué es la pregunta? Ah, bueno, esa es una gran pregunta. Hoy, a las siete y media de la noche, sería Aucas Nacional de Paraguay. Los colombianos Jason Medina y Giancarlo Blanco están en Aucas. El técnico es un mexicano, de apellido Espinosa. Y sí, el que gane esta llave va exactamente contra Nacional. Es decir, Nacional podría enfrentar o a Aucas o a Nacional de Paraguay. En Nacional de Paraguay va a tapar el veterano Anthony Silva, que estuvo hasta hace poco aquí en Santa Fe, estuvo en Tolima, estuvo en Medellín, ha caminado. Estuvo en Huracán también. Ah, bueno, Hernán, y una cuestión. En la prelibertadora de Aurora le ganó 1-0 a Melgar, gol de Alaniz, un uruguayo. Qué buen gol. Sí, tiro libre. De tiro, uy, qué golazo, Martín. El arquero quedó quieto, ¿oyó? Y Osvaldo Blanco, un colombiano que jugó alguna vez, estuvo en las menores de Nacional, me parece, un delantero, y estuvo en el ascenso argentino. También jugó ya ahí Reynoso. Y el que gana esta llave de Aurora contra Melgar, que falta el partido de vuelta en Arequipa, el que gana esta llave va contra Botafogo. Muy bien. Entonces, Aucas hoy en Quito ante Nacional de Asunción. Y si te queda tiempo, antecito de este partido a las 5 y 30, Rosario Central con Hamilton Campas, enfrenta a Independiente Rivadavia por la Copa Argentina. Bueno. Qué interesante. Bueno, después de las 5 cambia el panorama en cuanto a oferta de fútbol, ¿no? Sí. Pero, no, pero, no, es que te quiero, no, te quiero, como diría Osorio, te quiero retrotraer. ¿Por qué? Sí, 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 echar para atrás, ¿sabes por qué? Porque es que tenemos a Brasil, Martín. Brasil sub-23 juega tempranito, ¿yo? Calla. Es un partido definitivo, ellos perdieron en el primero. Calla ya. No, calla ya, no. A las 3 tengo Argentina, Paraguay. Paraguay es el ganador, ¿no? Sí, y a las 6. Hasta ahora, digo. Y a las 6 Venezuela, Brasil. En Brasil, a ese pobre técnico, Venecer, lo tienen ya levantado porque dicen, uy, Venezuela que ha mostrado equipo, que es local, donde se atraviese Venezuela, que empató con Argentina en la primera fecha, Brasil puede quedar chilingueando, ¿no? Sí, Paraguay va de primero en el grupo, pues, en este cuadrangular. Paraguay primero 3 puntos, segundo Argentina 1 punto, Venezuela tercero 1 punto, y cuarto Brasil 0 puntos. Hoy van por la segunda fecha. Así es. Hola, Martín. Todos los técnicos, bueno, como los médicos, ¿no? También se mueren. ¿Cómo te parece que ayer contamos que Simeone iba a tener en sus filas defensivas a Reinildo, el jugador de Mozambique? Porque ese era el tipo que tenían para marcar a uno de los Williams en el ataque del Bilbao y tal. Pues, ¿cómo te parece que este Reinildo fue el que cometió la jugada de pena máxima que derivó en la victoria del Bilbao en el campo del Atlético de Madrid? Así es. Y al final hubo jaleo, ¿viste que al final se agarraron, no? Con Eje de Paul. Bueno, Eje de Paul, sí. Están todos los paseos, ¿oyó? Sí, mira, fue lo siguiente. Bueno, el Atlético ya casi terminó. Fueron 3 centrajes. Si no ha empezado, ya va a terminar. Con Savic, Witzel y Reinildo. Y los laterales fueron Molina y Samuel Lino. Pusieron 5, pero no pudieron contener. Y fíjate que un insulto en el que le dicen a De Paul, se lo dice Yuri, un jugador del Bilbao, Boca Chancla, algo así le dicen, ¿no? Boca Chancla. Sí, así le puso Boca Chancla ahí. Sí, no. Porque eso quiere decir lo siguiente, que dice que es un tontín indiscreto que habla mucho antes de tiempo. O sea, es un Boca Chancla. Sí, es un Boca Chancla que habla mucho antes que van a ganar. No, Martín. Sí. Aquí tenemos Manazas. Este es Boca Chancla, decís. Sí, a mí Manaza, a Boca Chancla. No, es que Boca Chancla, eso es un dicho como vasco. Yo no sé, es como de por allá del país vasco. Como decían en algunas regiones de Colombia, le paró el macho. ¿Te acuerdas que esa frase la tenía? Sí, sí, sí. Porque este de buquilla puede decir. Exacto. Y ese insulto me llamó la atención, ¿no? Boca Chancla, ¿qué decir ello? Bueno, en todo caso, tuvo que intervenir Simeone. Bueno, un jaleo, como dicen allá, una jarana se estaba armando. Es que, te cuento que ese Atlético de Madrid hacía rato no perdía en su estadio, pues, que ya no es el Metropolitano, pero perdía ahí, no perdía. Bueno, le queda la vuelta y la otra ya va a 0-0, la Real Sociedad de Mallorca, y falta la vuelta, no está dicho nada, pero el partido pues es en Vizcaya, en Bilbao. O sea, Martín, no, es que los técnicos, hay un técnico, fue un muy buen jugador ese tipo, Néstor Gorosito, nos hizo un gol aquí en el Campín de Tiro Libre impresionante, que vino con San Lorenzo de Almagro. Pero lo que te quiero contar es que Gorosito dice lo que todos los técnicos en el mundo dicen, si yo tuviera la plata que tiene o que dispone Guardiola, o la plata que dispone Klopp, yo podría ser tan buen técnico como ellos. Y Gorosito invitó tanto a Klopp como a Guardiola a que vayan a dirigir Tigre y Deportivo Riestra, y si verás que no, aquí se olvidan, aquí se pierden. Eso es para el digo, Martín. No, pero mira que Gorosito también tiene que ver una cosa, Klopp no empezó ahí, no le dieron de entrada a un gran equipo, no, él empezó en Mainz. Entonces, en un equipo chico sin, no, pues sin tanto presupuesto, y ahí se fue haciendo una carrera, y por su calidad, por su fútbol, de alguna manera, sí, novedoso, atacante, agresivo, arrojado, por eso va al Borussia Dortmund, entonces tampoco, y Guardiola pues empezó manejando equipos de divisiones menores del Barça, luego Barcelona, uno de los mejores equipos de la historia. ¿Y los llaman quiénes? Los mejores, los que tienen más dinero, porque, pues, hombre, yo forjó una carrera, un hombre que sí demostró un fútbol de mucha novedad, me parece a mí, claro, ya no los baja nadie de allá, porque vos ves, siguen ganando, Guardiola y Klopp, pues, siguen con un gran nivel, ¿no?, como técnicos. Tu apunte redondeado es bueno, sí, te quiero poner el ejemplo, te quiero poner el ejemplo, contrata Patriotas de Boyacá a Pec Guardiola. Es una suposición. Viene Pedro y Guardiola a Tunja, ve el equipo y dice, no, yo necesito por lo menos seis jugadores y no me preocupo por la plata porque ustedes la deben tener, y ahí viene el quebradero de cabeza. Porque esos técnicos, Klopp y, no, Klopp y Guardiola no son técnicos formadores, ya son técnicos hechos y derechos, que muchas veces yo he discutido con algunos técnicos ese tema, porque alguien me dijo, no, si yo a un jugador de veinticuatro años le tengo que empezar a explicar cómo se para la plata con el pecho, quiere decir que ese tipo no tuvo un formador ni un tipo que le enseñara. Yo estoy, es para armar un equipo profesional que dé resultados, y se supone que los jugadores con esa edad, veintitrés, veinticuatro, ya conocen el ABC de la técnica para jugar fútbol, pero yo no soy formador. No sé, la discusión es buena. Guardiola hace un fútbol de autor, un fútbol que, que pues tiene su sello, ¿no? Su firma, tiene su rúbrica, su estilo, un estilo del fútbol de posición, y es un fútbol de permanente movimiento de los jugadores, y lógicamente él ya, pues está, pues él sí necesita unos jugadores que realmente entiendan el juego absolutamente, es decir, que estén ya en la galaxia, que sean galácticos, que estén en un lugar sideral, y de ahí no se va a bajar, yo creo que lo de Guardiola, pues ha sido arte, y él para hacer arte, pues necesita verdaderos artistas, necesita un talento muy brillante, Hernán. La ventaja que tienen Claudio y Guardiola es que no se preocupan cuánto valen los jugadores, y no, tráiganlo, que esa es la otra gran diferencia, ¿no? No, tráeme a Hallam, tráeme a Gundogan, y se los llevan, ellos no se van a preguntar, uy, qué pena, qué pena con usted, ¿no? ¿Por qué los más poderosos del mundo, pues llaman, pues ellos llaman a los mejores porque los pueden pagar? No, claro. Y demostraron que son de los mejores técnicos. No, no, y aparte... Hay casos, hay casos que se han... Por ejemplo, Mourinho va bajando un poco en el nivel, ¿no te parece? Sí, pero Martín, no, está bien, pero fíjate cómo es la vida, vos no puedes comparar hoy en día la nómina del Roma con la del City, entonces Mourinho encuentra un equipo que no le parece nada, ni tiene los alcances, digamos, del City. No, yo lo que digo es que el técnico es bueno, y tiene que ser mejor cuando le dan materia prima espectacular, ahí no hay disculpas, porque si vos tenés un equipo regular, decís, no, yo no puedo hacer más, pero si te dan, ¿qué quiere traer? Tráigame a fulano, tráigame a sultano, se los llevan, él tiene que demostrar que es capaz de aprovechar las virtudes de esos jugadores. Pero bueno, de todas maneras, Martín, ahí te digo, pues, ¿no? Sí, señor, eso dijo Gorosito. Gorosito, que dirige al modesto Tigre, dijo el hombre. Sí, está en Tigre, y fíjate que ese Gorosito ganó un título de Argentina con Tigre. Martín, ¿por qué? Fíjate, lo ganó, lo ganó. Con Olimpia también ganó en Paraguay. Aquí ya, de esas frases tuyas van a decir, aquí Vladimir Toro, desde Cúcuta, ¡calla ya! No, no, pero vamos a callar ya, no, tranquilo, no, pero, ¡calla ya! ¿No ha visto? Sí. No, ¿cómo así? Es una manera de decir... Sí, pero la gente, bueno, entonces ya te puedo decir yo, así que digámosle ya. ¡Calla ya! Porque hay que hacer una pausa, por favor. Los iracundos queremos rock, los iracundos bailamos rock, los iracundos morimos por rock'n'roll, rock'n'roll. A ver, pues, Martín. Hola, ¿qué tal, amigo? Bueno, vamos a ir un poco de Guns N' Roses, de su álbum Chinese Democracy, cuando estaba Axl Rose, Richard Fortus en la guitarra, no sabes, Lash, Didsy Reed también, que fue importante en la producción del álbum, y Frank Ferrer en la batería. Acá está, entonces, de su álbum Chinese Democracy de 2008, la banda Guns N' Roses con la canción Chinese Democracy. ¡Gracias! 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 Muy bien, Martín, quiero aclararle o precisarle a los oyentes, las últimas dos entregas de rock han traído, ha traído Martín, bandas serias. Sí. Buen trabajo. Y ni voces chilloncitas, ni niñitos, por favor. No, no. Sí. Cantando bien. Sí, porque a veces trae unos pelados. No, no, no. Pelado. Aquí cuando estamos oyendo la música que vimos trayendo el rock en Peláez y de Francisco en la W, aquí no se está rociando Mentecatez, ni ninguna esculticia, no señor. Un momento. Mira que Mateo Carpeta me dice, primero llega Klopp a Patriotas, que aparezca el nuevo fiscal. No han podido elegir a la fiscal. No, qué horror, qué horror. O sea, como que no les escandaliza que 94% de impunidad y fuera de eso todos los descubrimientos que vienen haciendo desde la revista Raya de Coronel. O sea, como si nada, no, que se demore todo lo que quieran después de semejante horror que estamos viendo. Bueno. No, qué horror, Camilo. Ves, ya te dije, el lujo es el pecado. Mira, yo como hincha de millonarios, dice Andrés Camilo, estoy contento con el triunfo, pero muy regular el partido de los dos equipos. Muy imprecisos. Eso sí, aquí la imprecisión sí es tenaz. No hacen tres pases buenos hechos seguidos, Martín. Qué horror, pierden la pelota con una facilidad. Bueno, y el Franco me dice, Guardiola y Klopp han vivido procesos de ascender en sus carreras. Traerlo al Chico o a la Unión Magdalena, lo primero que les van a decir los directores técnicos a los dirigentes, ¿cuál es el proyecto del equipo? Ahí mismo se bajan del bus y se van. Es cierto, aquí los equipos de cuentos de proyectos no existen. Bueno, respuestas para el caso Águilas Nacional en Libertadores. Daniel dice Nacional, cajita de sorpresas. Puede pasar por jerarquía. Águilas, chao, pescado, dice. Julián Escobar, ambos equipos dando tumbos. Johnny Arles Parra, creo que ambos equipos están en formación táctica y física, deben buscar jugar bien. Francesca, Nacional no, las Águilas tampoco volarán lejos. Doctor Cádiz, le tengo más fe al fiscal Barbosa. Paul, creo que toca trabajar el tema de la definición. Ruiz Casas, Águilas no pasa contra Bragantino. Y el bolillo Gómez dirá que fue a aprender. Juanpa dice, creería que bien. Eso se pone duro en fase de grupos. A él cree que les va bien. Miguel Ballén, ambos equipos a mejorar en defensa. Winston, rumbo a otro Prolímpico. Hasta Tim dice, como la cadena alimenticia. El pez grande se come al pez chico. Mauricio Esiló, el fútbol local no tiene ropa para esta fiesta. Juan Ospina, lo que mal empieza, mal termina. Luisa Sepúlveda. En la temporada, los dos están entre los ocho, con siete puntos. Sería bueno indagar con una entrevista psicológicamente cómo están las neburonas del equipo. López Nieto, ese par de equipos son más malos que ver soldar. No, eso es Alberto Sierra, bajo nivel. Sebastián Ruiz. Bueno, de todas maneras, no se ve mucha fe. Y es que además, Martín, estamos a doce días de esos compromisos. Veinti, veintiuno ya. No se pone a ver la nómina de Águila Hernán. Bueno, pues se fue Marco Pérez, que da un número nueve, que pues digamos que puede ser a futuro un muy buen jugador, Johnny El Blanco, pero se le fue Marco Pérez. Entonces, pues hombre, hace mucha falta. John Freddy Salazar deberá volver al nivel que tenía, ¿no te parece? Y tiene muy buenos jugadores como Jesús Rivas, como Pineda, tiene un santandereano, Johan Caballero, Guillermo Cérez. Sí, pero te quiero decir, no, sí, está bien, pero te quiero decir, hay jugadores que venían en buen nivel, como ese muchacho Salazar, el mismo Mateo Puerta, Quiñones, no están en buen nivel. Sí. Y Nacional, Nacional, cada fecha, no hemos podido saber. En la última salida lo hizo bien, y entonces prescindieron de Jefferson y de Dorland. Entonces uno no sabe, no sabe si ese es el equipo, no tienen como, no sé, no lo veo todavía. Van a ejercer toda su fuerza volitiva ya en Copa. Ah, no, te tengo la última. Está por firmar con Águilas. Buletich, aquel que ya jugó en Águilas hace años. Uy, no, no. Estuvo en el Cali, en el Medio. Uy, no, Hernán. ¿En serio? ¿Y Felipe Pardo? ¿No es? Sí, como decís vos, calla ya, deja eso así. No, 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 no. Bueno, mira. Calla. Calla inmediatamente, ¿cómo así? Pues te estoy diciendo, hombre, que sí. Martín Carlos Mario Cataño dice, ¿será que se acabaron los cobradores de tiro libre en el fútbol colombiano? Uy, qué buena, uy, qué buena. Esa es buena pregunta, y tienes razón, yo no he vuelto a ver cobrador de tiro libre. Bueno, ayer ese muchacho Ruiz cobró uno más o menos bien. Cardona, que es un especialista, tampoco le pegó. La verdad, Martín, con barrera hace rato. Hace poco vi a Barrera, a Hartland, cobraron uno bien. Sí, pero cobraron sin gol. Es decir, cobraron bien. Sí, exacto. No, pero digamos con la eficacia de un Carlos Rendón. No, no. El arquero Miera hace poco, pues sí, cobraba bien los tiro libre, el arquero uruguayo. Pero se retiró hace ya para dos años. Pero jamás como un valenciano, un mafla, por ejemplo, ¿no? ¿Vos acordás? No, claro. Y un Juan Fernando Quintero, por ejemplo, no lo hay. O la verdad. Entonces... Menos mal los equipos de nosotros y no hacen faltas ahí como para tiro libre, ¿no? Esa es ya... Bueno, en todo caso... Pero, por ejemplo, mafla era un maestro. Tienes razón. Vale, en tierra. Mafla. No, el Guigo. El Guigo era un maestro, Hernán, para pegarle a la... No, aquí tuve. El mejor fue... De los mejores fue Rendón. El San Juanino Rendón. Sí, el San Juanino. Uy, no lo más. Y no me hables de los extranjeros, que sí había unos tipos que cobraron. No, pues... Yo creo que... De los últimos, puede haber sido Omar Pérez, ¿sabes? De los últimos extranjeros. Al lugar. De los últimos, digo. ¿Cierto? ¿Vos te acordás de... A mí lo que sea algo que un cobrador de tiro libre después... Tiene que ser eximio, tiene que ser muy genial. Que es cuando está cerca al arco y la barrera está allí. Es difícil. Y una vez César Cueto, o varias veces lo hizo. Porque él le pegaba suave y la metía a un palo. Pero si vos le pegás duro, pues no vas a poder... De pronto sobrepasar la barrera. O le tenés que pegar al palo del arquero. No, esta la pasaba por encima de la barrera, como el gol aquel que hizo Diego. Pero bueno. Cueto tenía esa facultad. La facultad de pegarle suave y ponerla al ángulo estando cerca... Para poder sobrepasar la barrera o pasarla por encima. Pero mira, mira, yo digo, errores que se cometen, y todos los cometemos. Yo iba mucho a prácticas de equipos y veía que ponían una barrera metálica. Entonces el cobrador, pues pasaba por... Sí, pero con una advertencia, la barrera metálica no salta. Entonces, Martín, vos te preparabas para pasar esa barrera y practicabas con esa barrera y tal. Pero es realmente más alta, ¿sabes? Esa me parece que la barrera metálica es un poco más alta, sí. Pero de todas maneras, la barrera no salta. Hoy en día, todos los tipos, hay uno de la barrera o dos que siempre saltan, ¿no? De todas maneras, lo curioso y lo preocupante es que no tenemos cobradores. Vos con un cobrador de tiro libres ganabas los partidos. Sí, es muy necesario. Te pueden dar los tres puntos. Muy, muy necesario. Es cierto. Es muy necesario. Hasta hace poco, Juan Camilo Angulo, pero últimamente en los más recientes partidos, le costó. Pero él tuvo una época. Una época en la que... John Valencia, uno que jugaba en el América. Ah, un volante. Pero no la pasaba por encima de la barrera, sino por el palo del arquero, pero era bravísimo. John Valencia. Ayer vimos un excelente gol de tiro libre, el que hizo Enzo Fernández contra el Aston Villa. Ah, sí. Qué golazo le metió a su paisano arriba, en la cruceta que llaman, allá la puso. Oye, hablando de ese tema de Chelsea, el Aston Villa perdió el local 3-1. Los goles de Chelsea en la FA Cup, de Gallagher, Jackson, Nico Jackson y Enzo Fernández, el golazo de tiro libre. Chelsea el 25 de febrero juega la final de la Copa de la Liga contra el Liverpool y ahora está avanzando en FA Cup. O sea, está mal en la Premier porque es un décimo el Chelsea. Pero, hombre, pues en FA va bien y en la Copa de la Liga llegó a la final que va a jugar contra el Liverpool. Y también, para ir redondeando el tema, Southampton le ganó 3-0 a Watford en FA Cup. Asprilla entró al minuto 53 y iban perdiendo 1-0 y terminaron perdiendo 3-0. Es decir, no le fue muy bien y quedó eliminado. Ganó Southampton 3-0 al Watford. Diego Moreno, que siempre nos manda datos, me manda este. Es de él. Dice, mire, le voy a dar el gol promedio en las cinco grandes ligas de Europa. La Premier tiene 3.20 goles por partido. La Bundesliga 3.18. Muy cerquita las dos. 3.20, 3.18. La Liga 2, no, la Liga, debe ser la Liga Española, ¿no es cierto? 2.64. La Serie A, que entiendo que es la de Italia, Martín. Italia, sí, Italia. 2.55. Y la Liga 1 tiene 2.51, que debe ser la de Francia. Sí, la de la Liga de Francia. Pero ahí está la explicación, Martín. La Premier tiene 3.20 gol por partido. Y la Bundesliga 3.18. Sí, más. Claro, y además invierten más, pagan mejor la televisión, pueden enriquecer los equipos con mucho talento, ¿no? Y entonces ahí se ve, porque los equipos la mayoría son muy arriesgados y son de contestar rápido, son de reaccionar, de atacar ante un ataque mismo. Entonces es muy, muy llamativo, es hermosa la Premier Liga. Y sabes que la Bundesliga también, hay un nivel alto, muy alto, y ahora que están peleando, fascinante. Pero sabes que, te voy a decir, no me encanta, no me seduce mucho la Bundesliga. A mí me... A mí, si me pones a escoger Premier, Bundes, cualquier Premier. No, pues claro, no, Premier. No, no, es que Premier, o sea, primero el Cali, y segundo Premier, para mí. O sea, primero el Deportivo de Cali, segundo Premier, para mí, para mi gusto. Martín, Martín tiene la ventaja de que revuelve peras con manzanas. ¿Qué tiene que ver el Cali en esas angustias que vive? Bueno, está bien, ya, ya te entendí. Ve, Martín, hablando de goles, y no estoy diciendo que tiene que ser el de la selección, ni mucho menos. Bueno, ese Borja volvió y marcó gol ayer en la victoria de River. El hombre anda dulce para el arco, ¿yo? Está una marranera, ¿oyó? Porque, oye, cuatro partidos, seis goles. Ponete serio, Miguel. ¿Qué estás haciendo, Miguel Borja, por Dios santo? No, ponete serio a Demichelis, que en su momento lo quería sacar, y ahora está encartado el hombre. Se te está yendo en la mano. Se te está yendo en la mano. Bueno, es que seis goles en cuatro partidos, además, y hay unos goles de una gran factura, ¿oís? Demichelis dice que el mejor nueve del fútbol argentino se llama Miguel Borja. Puede ser. Ve, claro que el gol de anoche fue, también hay que decirlo, una contribución del arquero que dio rebote, como le pasó al arquero de Santa Fe, a Marmolejo. Ah, sí. También dio rebote y en los rebotes te arreglan. Hay un delantero por ahí, tenga. Bueno, pero hay que saludar a Borja. Anda bien, anda bien, Borja. Sí, anda muy bien, y pues sirvió para el 3-0 contra excursionistas, ¿no? Hola. Cuando la gente se retira, bueno, Romario, el brasileño, el bajito que ustedes recuerdan, el baiseño que dicen en portugués, se retiró. Bueno, el tipo buscó campo político y tal. Pero en una entrevista reciente sobre su paso como jugador, hice una confesión. Dijo, en todos los equipos donde yo jugué, puse una cláusula y me la admitieron. Mis noches eran libres. Yo ni fumo, ni tomo, ni estupefacientes, ni nada, pero mis noches eran libres y nunca falté a un entrenamiento. ¿Listo? Sí. Que también era un poco la teoría de Ronaldo cuando estaba en el Real Madrid, que le dijo a Florentino. Yo llego tarde, llego al entrenamiento. Ah, que usted se va en la noche de Madrid. No importa, yo llego al entrenamiento. Bueno. Son maneras de ser. Y ahí la anécdota con Cruyff, ¿no? Contra Osasuna, le había pedido que si él le hacía dos goles. Ah, se iba. Sí. Ah, no iba a carnavales, ¿no? Sí, iba a carnavales de Río. Entonces, pues, no, le dijo que listo. Como pensaba Cruyff, no, este no va a hacer dos goles en tan poco tiempo. Porque creo que le había prometido algo así como en un tiempo determinado. Los hizo a los 20 minutos y le dijo, no, mire, mi avión ya sale. Y le tocó a Cruyff dejarlo ir. Y después él va a Río Hernán y no regresa en lo que han convenido, ¿no? Entonces, pues ahí se demoró, pero no importaba porque llegaba el Baixiño y hacía locuras allá en el área, ¿no? Todos tiritaban ante el arrasador Baixiño, ¿no? Popular Romario. Bueno, Martín, no hubo ninguna, ninguna explicación, no, ningún comentario, no explicación. Ningún comentario se conoce de parte de San Paoli, después de que lo tiró al tarro el Kun Agüero, cuando dijo que ellos entraron a jugar sin saber que había que jugar ni nada. Cada uno a jugar lo que quisiera. San Paoli callado, no dijo nada absolutamente. No, le metió un cachet, no, una cachetada de la nada, pues el tipo estaba tranquilo por allá. En Casilda, porque él es de Casilda, ¿no? Sí, pero con el billete que tiene, en algún otro lado. Lo han sacado los equipos y les toca pagar todo el contrato. Ah, no, el hombre sí tiene la registradora como es Mourinho. No, es que, ¿cómo te parece que mirando el caso de James Rodríguez, que ya tomó la decisión de dar por concedado o terminado su contrato con Sao Pablo, y así se lo aceptaron y ya, vino a jugar a la hora de la verdad. Yo no voy a decir partidos, pero habría que preguntar minutos. Jugó catorce partidos y marcó un solo gol que se lo hizo a Fortaleza. Pero yo no tengo el dato de los minutos, porque no creo que haya jugado los noventa completos de los catorce partidos. Son setecientos ocho minutos. Uy, nada. Que son casi, casi ocho partidos completos. O sea... De catorce más. Sí, sí. Está bien. Es decir, que, digamos, y otra cosa, él tenía contrato hasta mitad de dos mil veinticinco con Sao Pablo, arregló, dicen que también hay parte, fíjate que como que ya el equipo tiene una deuda con él. ¿Ah, sí? Entonces, sí, como que le debían algo y él estaba molesto. Y dicen que el Besiktas, tienen abierto el mercado de los surcos, podría ser el club nuevo de James. El director técnico del Besiktas, recordemos, es Fernando Santos, el del seño poseso, ¿no? Martín, te hago una pregunta. Portugal. ¿Vos dijiste alguna vez que, refiriéndote a Borja, el popular Borja Haaland? No, Martín. No, no, yo no dije eso. ¿Vos dijiste eso? Ah, bueno. ¿Borja Haaland? No, no, no. Nunca. No, no. Lo he oído decir, lo he oído decir, lástima. Lástima que no lo dije. Lástima, ¿por qué? ¿Quién lo dijo? Un señor aquí me sigue, Blasmir. Borja Haaland. ¿Qué vos dices? Bueno, Borja Haaland. Ve, Martín, pero el franco me pasa esta, pero yo no la tengo con... Debe ser, se está refiriendo a Benedetti a la Roma. Ah, pero debe ser el genio del afado. Sí, porque Benedetti se fue. Ya se fue el hombre, ¿oíste? El hombre dijo antes de que me embaracen este paseo. Y a puertas de carnaval. Ah, no, perfecto. Lo llevan allá. Bueno. Hola, Martín. Fíjate que Hugo Roda llega, tiene muy buen promedio. Lleva 18 goles en 42 partidos con el Santa Fe. Se hace la cuenta, casi el 50. ¿Hubo gol? Sí, casi el 50. Claro, muy bien. Está bien, ¿no es cierto? Sí, no, eso es un goleador ya a prueba. Eso es con donde ha jugado Hernán. Wigan, en Bahía, en Turquía, donde usted quiera. Sí, es cierto, ¿no? Y bueno, y estamos pendientes. Ayer sí que le hizo falta a Adrián Ramos al América, ¿oyó? Porque este muchacho, Holgado, es otro tipo de jugador. No, no, no es... Holgado. No sé. Es un 9 no tan alto, ¿no? Claro. Yo sé, ¿te acuerdas que la primera bola que toca, y es gol? Sí. Ah, sí. Contra Nacional. Pues contra Nacional. Bueno, bueno, habrá que esperar también. Él ha probado en Chile, en Chile le fue muy bien, muy bien. En Chile le fue muy bien a él, a Holgado. Martín, los amables, sabios, veteranos, viejos de la International Board, hoy le dieron luz verde a la tarjeta azul. No. Oíme el juego de palabras. No, calla ya. Luz verde a la tarjeta azul. No, calla ya, no, espérate. Esto lo van a probar ya en la próxima temporada, 24-25. La tarjeta azul, eso es copiado del baloncesto, entiendo. Significa que a un jugador lo pueden expulsar por un periodo de 10 minutos y vuelve y juega. Esto no, no me gusta esto, no, hombre. Pero yo qué hago, hombre, llamarlo bien esto de la Internación de Alboa. Bueno, no, una manera de... No, no, que enredijo. No, no. Ahora tarjeta. La tarjeta zapote, que ya casi lo vamos a sacar. No, no, vamos en la amarilla, roja y ahorita la azul. Y ya la zapote ya es, mejor dicho, ya, ya casi. Es que les falta, es que estos inventos no, Hernán. Tarjeta azul no, por favor, que es esta marranera. Bueno, dejadlos que hagan el ensayo, los viejitos ya probaron eso. Bueno, mira... Bueno, no, están preocupadísimos en la reunión de los sabios de Alboa. Sí. Mira, para el partido Pereira-Fortaleza, el árbitro va a ser Juan Alba. Para el partido Junior Patriota... Deportivo Pasto, perdón, Junior Pasto, Steven Camargo y el bogotano Andrés Rojas, se economizaron los días, el desplazamiento, va a Tunja con el partido Patriotas Atlético Nacional. Distingo a Andrés Rojas, ¿sabes? No recuerdo los otros... El bogotano, juega bien, dirige bien a ese señor y se ha temperado, se ha tranquilizado. Como serio, sí. Me le estoy poniendo a la pata, es de... ¿cómo se llama? Martel, ¿cómo se llama? Y me parece... ¿sabes qué? Andrés Rojas tiene eso como que es de cierta... Él maneja cierta discreción, no es ampuloso. Eso me parece bueno. Martorell, estoy pendiente de Martorell. Ese sí me parece más ampuloso. No, no, pero ya lo vamos a ir aconductando a Martorell, que se quede tranquilo. Bueno. Eso me gusta de los árbitros en Inglaterra, por ejemplo, que no son ostentosos en los ademanes, no, no, no. Son muy discretos, son de bajo perfil. Y además te digo una cosa, hay una que yo no la... a mí me da... no, no, es que yo no entiendo. Te voy a contar, ayer Giraldo, el de Millonarios, pisa a un muchacho de la América. Y le dice al árbitro que no, que yo no, que mire, y le manotean y qué pitas. Hay que decirle a los jugadores de hoy en Colombia, mis hijos, tienen esa televisión y les repiten la jugada. Y ahí se ve todo lo que hacen, no se pongan de alaracosos, que no, que yo no fui, que mire, que qué pena. No, hombre. Bueno, no solamente Giraldo, a todos los jugadores les da por protestar, porque sí o porque no. No, pero quedan en ridículo cuando vos ves la pantalla y la repiten. Dicen, pero qué estás alegando si le pegaste, ¿no? No, pues que uno jugando está a otro ritmo, uno... Sí, pero no te pongas a hacer escandalera. Y hacer, si no es la televisión, el cuadradito, el rectángulo que uno dice, como revisalo, revisalo, con esos ojos inyectados en sanguasa de ansiedad. Ya, Martín, ansiedad es, lo cantaba Alfredo Sadell, y con ansiedad hacemos esta pausa. Envíe sus preguntas, comentarios, anécdotas, al doctor Peláez y Martín de Francisco. Al correo, peláezidefrancisco, arroba, gmail, punto com. Haga parte de la mejor hora del fútbol y algo más. Después de un día lluvioso, el cielo se oscurece. Ahí es donde comienza mi pecho a suspirar. Recuerdo aquella tarde de nuestra despedida. Por eso, cuando llueve, me lleno de recuerdos. Y con tristeza espero la horrible oscuridad. Las lágrimas del alma semejan esta lluvia. Seguimos, seguimos en la grata compañía de Roberto Llanés, con un bolerazo. Lágrimas del alma. Está cantando el cordobés Roberto Llanés. Muy bien. Bueno, Martín, tenemos que seguir en la vida. Aquí hay una pregunta, Martín de Samir Franco, increíble, desde Villavicencio. ¿Cuál es el origen de la palabra guayo? Uno le dice en botín la palabra guayo. Dicen que eso es un colombianismo, pero también decían que en quechua guayo era madera dura. Ah, ¿eh? Madera dura, porque primero se habló de guayo de un árbol que tenía una madera resistente, muy consistente. Guayo, guayo. Pero en Colombia le dicen guayo, y en otras partes yo no sé, pues no le dicen guayo, le dicen botín. Botín es. Sí, 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 botín. Botín, ya, sí. Hola, Martín, saludamos a Edgar Edson Rojas, un bogotano, encha del Cali, que en compañía de su hermano, que está pasando por un cáncer durísimo, nos escucha en estas dos horas. Un saludo pronto a recuperarse al hombre en la cama. Hay que seguir, Martín, hay que seguir. Bueno, Martín, tengo una noticia, pero esta te va a gustar. Desde el pasado 30 de enero hasta el 19 de febrero, oíme bien, se jugarán todos los días... Todos los días se jugarán y estamos viendo... El 4 de marzo, ¿seguimos en el campeonato? Sí, Hernán, es que yo no sé qué pasó, o sea, ¿te me fuiste? ¿De qué? Ah, sí, porque digamos que ayer empezamos... Hernán, una cosa, ayer empezamos la quinta fecha, ¿no? O sea... Sí, es cierto. Ayer empezamos la quinta fecha, entonces, claro, puede haber un enredo. Ya estamos en quinta fecha, en Vigado 1, Alianza 2, Millonarios 1, América 0, y hoy Pereira Fortaleza, Junior Pasto, Patriotas Nacional, luego el... Así es. Vendrá... No, y vienen los siguientes. Mañana, por ejemplo, Jaguares Águilas, Cali Chico, el domingo, el sábado, Equidad Tolima. Bueno, pero ya te fuiste para el sábado, espérate, espérate. Sí, es que mañana viernes hay partidos. Sí, 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 no, pero es que te quiero contar que la DIMAYOR va a recaudar... No, recaudó ya 19 millones por sanciones esta semana. Está bueno el promedio de ingresos, 20 millones semanales, 100 al mes, Martín, 1.200 al año, sirven para el cieguito. Pero de esa plata no se reinvierte en el fútbol nuestro. No, qué lástima, ¿no? Bueno, realmente, y viendo, bueno, acerca de la pregunta, de la pregunta que hemos... ¿Dinero? Hernán, yo no sé por qué a veces te estoy perdiendo. ¿Será que soy yo o...? Hola, Equilio, ¿será que soy yo? ¿O qué está sucediendo? Ah, bueno, es que se está yendo un poco, se está yendo la emisión. ¿La enseñan? Sí, sí, se está yendo, se está yendo y vuelves. Te vas y regresas, con mucha fuerza, ¿no? Además, de manera bocinglera, con todo el vigor... No, 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 no. Bueno, vamos a probar. Pero no. No, voy a probar. Oíntese. Ah, me dicen que estoy bien aquí. Debe ser Martín el que me asara. Debe ser. Sí, 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 sí. Sí, bueno, el chino Sandoval, el chino Sandoval se le va a ir, o yo, joven, para que sepa de una vez. No, calla, no, calla ya. Sí, 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 sí. Sí, señor. Yo no estoy para esa noticia hoy. No, qué pena. Bueno, que le había anticipado desde ayer que San Lorenzo Almagro está coqueteando para llevarse al chino Sandoval, ¿oyó? El fajador del sudeste asiático. Sí, bueno. Hola, Martín. No, qué lástima. Hay un arquero, mira que el tercer arquero de la América es de nacionalidad española. Juan Pablo Munera Silva, de ser hijo de colombianos, ¿será? Es el tercer arquero que tendría la América, ¿cierto? Juan Pablo Munera. Munera es un apellido muy paisa, ¿no? No, pero yo te digo de ser hijo de colombianos, no estoy seguro, ¿no? Claro. Pero bueno. Bueno, dos jugadores colombianos. Tiene 22 años y, Hernán, 1,96, Miguel. Buena, buena estatura. Sí, señor. Sí, señor, nació en Madrid, pero sí es de familia colombiana. Es de los Munera de Bolón Polo, creo. ¿Dónde sacaste de Bolón Polo? Milagro, no existe de Titiribí, pues. No, pues sí, es un bueno de remedio, de salgar, no sé. Munera, sí. Bueno, remedio. Mira, Martín, ¿cómo te parece que dos jugadores que fueron muy buenos están en el refrigerador? Me refiero a Giovanni Moreno, a quien le acercó el Bucaramanga una, no sé si oferta o una invitación a que hiciera parte del plantel. Él en principio dijo no, o sea, para Giovanni Moreno, el fútbol profesional de Colombia de competencia terminó, pero el que está que sigue, que sigue, pero no consigue, es Teo Gutiérrez. Nada, nada. ¿Primero? Bueno, ¿te acuerdas que Nacional de Uruguay lo llamó? No, no se dio. Liga Deportiva Universitaria Quito también. Junior, pues el trato de devolver y no se dio. Nacional dijo que tampoco. El Real Cartagena preguntó por Teo, pero pues el presupuesto les queda muy complicado, muy difícil. Además, el alcalde y el gobernador se unieron para llevar a Teo, pero no les alcanza, pues, para llevar a Teofilo. No sé si este señor me escribe de Uruguay, Zunino Interiosismo. Me dice, ¿qué sabe el uruguayo Carlos Zunino? Quiero decirle que desafortunadamente Carlos Zunino, extremo derecho o puntero derecho uruguayo que trajo el Cúcuta, integrante de una inolvidable delantera de orientales que eran Zunino, Saco, Toja, Villaverde y Sapirain. Zunino, cuando termina el Dorado, tanto Zunino como Saco se fueron a jugar al Perú. Ambos jugaron para el Sporting Cristal del Perú o Sporting Tabaco en ese entonces. Zunino regresó a Colombia, fue técnico inclusive de Bucaramanga, y Carlos Zunino falleció en un accidente aéreo donde perdió la vida también. ¿Te acordás de Roberto Frascueli? Sí, me acuerdo, me acuerdo que se fue en el Bucaramanga, sí, Frascueli, no sé si en la época de Guilio, ¿no? Sí, Eduardo Guilio, Eduardo Guilio, Eduardo Guilio, que jugó tan en Millonarios, creo que es de la misma época, si no estoy mal. Don Carlos Zunino, bueno, Martín, aquí vamos y volvemos, vamos y venimos por toda parte, ¿no? No, no te afanéis. No, yo estoy aquí gaseo se ando bien, todo perfecto. Qué buena, está pasando a la más o menos. Bueno, Martín, te cuento que hoy ya había, no, debe estar terminando porque es la hora de París, ya son las ocho de la noche. Terminó una reunión, no, el Congreso de la UEFA. Me llamó la atención que ayer comentamos, Martín, el incremento en los premios para la Champions, ¿no? ¿Te acordás? Sí, lo recuerdo, lo recuerdo, claro, ¿cómo no? Has debido completar, lo recuerdo como si fuera ayer, fue ayer, fue ayer, fue ayer. No, te digo por qué, porque esa es la jugada política, vos les tirás ese dulcecito, y hoy en el Congreso seguramente reeligen a Alexander Seferin como presidente de la UEFA. Ah, pero hay una cosa, Hernán. ¿Cuál? Hay una noticia que acaba de salir. Dice Seferin va hasta el 2027 y no quiere que lo reelijan. Dice lo siguiente, estoy cansado. Esta noticia es fresquita, ¿viste? Estoy canso, estoy canso, dice él. He sido el... No, para ir hablando con vos, estoy canso. He sido el capitán de un barco que ha navegado entre la tormenta, con la COVID, y con todas las situaciones que ha habido, y que se siente agotado. Que está hecho una mecha. ¿Qué no? Pero lo reeligieron hasta el 27. Muy bien. Que está hecho, mejor dicho, una piltraja, que no, o sea, está vuelto... Está vuelto... No, sí, chicoca. No, chicoca. Ve, eh... Y se le ve, ¿sabes? Se le ve mustio. Se le ve... Se le ve ajado. Sí, párate frente al espejo y me decís cómo te ves, y entonces te cuento. Ve, eh... Pero no lo creas. Lo reeligieron hasta el 27, el tipo se va a quedar ahí. Pero, la... ¿Cómo tenía yo? El caballito de batalla del hombre, ¿sabes cuál fue? Aumentamos los premios para ver qué es lo que tiene la famosa Superliga para ofrecer. ¿Me entiendes? Eso es con plata, Martín, yo te lo he dicho, la plata marranea. El tipo dijo, yo pongo más plata acá para premios, a ver qué es lo que tiene la famosa Superliga, que es idea original de Florentino Pérez. Y dicen que en Europa no caló la idea y que solamente en España, porque ahí está metido el Barcelona y tal. Pero eso de la Superliga, como que ya no va más, Martín. Este es, ah, bueno, bueno, este es lo bueno, sí, pues, es un político pura sangre, ¿no? Porque está diciendo, ¿saben qué? Estoy cansado. Pero va a seguir cuatro años más, es decir, y está diciendo, está adelantando a que el 2027 se va. Pero la noticia hoy es que por lo menos sale con esta, ¿no? Hay que ver si en 2027 nos acordamos. 2027 hay que ver. No, no, ese sigue, no, ese no tiene problema. Que él está cansado, pero igual sigue hasta 2027. Empezamos otra novela. Resulta que en Manchester City ya iniciaron los primeros acercamientos con los representantes de Halland para renovación del contrato. Pero la prensa, alguien en la prensa inglesa hace esta deducción. Lo de Halland va a ser si de aquí a pocos días se confirma que Mbappé se va para el Real Madrid. Si Mbappé se va para el Real Madrid, Halland se queda en el City porque es evidente que en el Real Madrid no van a poner a Halland y Mbappé al tiempo. Eso sí está claro. No tienen cómo. O va uno o va el otro. Rompen el fair play financiero con esos salarios y con esos movimientos. Es cierto. No, y además futbolísticamente no los van a poner juntos, son diferentes. Entonces ellos están jugando esa carta de expectativa. Bueno, si el francés se va, nosotros renovamos. Si el francés no se va, se nos va a complicar la tarifa para la renovación del contrato de Halland, ¿no? Guardiola dice que están enloquecidos con él, que están fascinados y que quieren que se quede por 10 años. ¿Ah, sí? Pero, pero alguna vez se supo, no, pero se supo que Halland, si quiere ganar un premio individual, pues debería ir al Real Madrid porque los premios son para esos jugadores. El nombre la tiene claro, ¿no? Que en el City no, ahora, ellos van a hacer todo, ¿no? Van a hacer absolutamente todo. Un jugador, un número 9, 1,94 mide. 0,98 fue el promedio del año anterior. Este año ha bajado, ha bajado un poquillo, tuvo una lesión, ¿no? Pero ya, ya está recuperado. Entonces ya, ya volverá por sus fueros. Y si es un jugador que, mira, revisando, por ejemplo, es que los números son escalofriantes. Porque el año pasado son 53 partidos con el City, 52 goles, 9 asistencias, 0,98. 24 partidos en esta temporada por esa lesión larga que tuvo, 19 goles, 6 asistencias, 0,79. 0,79, ¿verdad? En total en el club, el promedio con el City es de 0,92. Es un marrano total. Le agradecemos a el señor Nahuel Lanzón, que manda este dato, porque no hemos hablado que comienzan las finales de la Copa Africana y la Asiática. Pero el dato de Lanzón es interesante, Martín. Costa de Marfil y Nigeria, ¿cierto? Sí, señor. Suman entre ambas 45 futbolistas jugando en Europa. Esa es una de las razones por las cuales hoy hay un amistoso en Arabia entre Al-Hilal y Al-Nasar. Y creo que van a jugar unos minutos Cristiano Ronaldo, porque pararon el campeonato en Arabia, Martín, a raíz de la salida de jugadores para esas copas, ¿no? Y yo no sé cuándo regresa el torneo oficialmente, ¿cuándo? No, eso regresa ahorita al 15. Ya, 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 sí, ya el 15 arranca de nuevo. Van 19 jornadas. Al-Hilal va de primeras con 53 puntos. De segundas al-Nasar con 46. Estamos hablando, pues, de siete puntos de diferencia. El último partido que jugaron, Al-Hilal le metió la mano de la peor manera al-Nasar. Con tres, un tres a cero. ¿Oís? Y hablando de ello, pues, Benzema está bravísimo, Hernán. No, ese sí está. No, no, pero muy raro. Yo pues lo tenía como un jugador serio, profesional. No, no, en serio, llegó, llevaba un mes por fuera. Vuelve a los entrenamientos y se salió de los entrenamientos, como diciendo, no, yo estoy harto aquí. Eso no se hace, Benzema está el viejo y todo, pero... Y el muñeco como que... Pero él cobre el hombre, ¿oyó? Y el muñeco como que no come ni de almuerzo. El muñeco gallardo, ¿no? No, pues, si él le dice, no, hermano, olvídate que aquí no va a haber privilegios. No, pues, para eso te digo. Lo que pasa es que se gana el año 200 palos, Benzema. Ah, no, pues, sí. Dos palos, o sea, es el dueño de ese equipo, prácticamente. Pues sí, pero muy mal profesional. Te vas un mes, volvés y vas a entrenar y... Ay, no, yo no entreno. No, pues, date para, ¿no? Ve, pero es que volviendo al juego de los... Al Hilal y Al Nacer, se enfrentan dos técnicos portugueses. Jorge Jesús y Luis Castro. Son técnicos de Portugal. Entre otras, Martín. Y el Botafogo iba muy bien, se fue Luis Castro, estuvo más o menos. Y bajó el equipo, ¿no? Luis Castro es muy buen técnico. Y Jesús, pues, fue campeón con Flamengo. Fue campeón con Benfica. Muy bueno. Y en Turquía le fue bien. Jorge Jesús. Bueno, Jorge, te voy a contar una condición a este Botafogo. Ayer perdió con el Flamengo 1 a 0. Y hizo un gol hombre de la defensa. Ah, Leo Pereira. Leo Pereira. Y se volvió a dar el caso de que salió Pedro y entró Gabigol. O sea, no los ponen ya los dos, sino que entra uno y sale el otro, ¿no? Pero ganaron. No los ponen a los dos juntos. Ah, bueno, le ganaron a Botafogo 1 a 0. Es cierto. Leo Pereira anotó el gol, creo que in extremis. Ya al final, 90 más 9, mira. Guau. Saluda a todos los estudiantes de la team. El central diestro a Carachas. Jugaron Nico de la Cruz, Pulgar de Arrascaeta, Gerson, el zurdo que jugó tanto tiempo en Europa. Y adelante Ceboliña con Pedro Hernán. 1 a 0. Y jugó en el... No, y sabes que en Botafogo debutó Luis Enrique, un muchacho que costó un billete largo. Ah, 20. No, no hizo mayor cosa con el Botafogo. 20 palomones. Zurdo por derecha que venía el Betis. Sí. Pero te digo una cosa, volvió. Claro, como se fue el arquero titular del año pasado Botafogo a España. A España fue, no, a Francia. Se fue al Lyon de Francia. Al Lyon, sí. El equipo de Testor, ¿no es cierto? Sí, al Lyon. Volvió el gatito Fernández, el paraguayo. Volvió al arco de Botafogo. Ah, no fregué. Ese gatito lleva siete años en ese equipo, ya oyó, para que se vaya enterando. Señor, vamos a hacer una pausa en fútbol, porque traemos información y novedades en deportistas colombianos que practican áreas distintas al fútbol. A ver, don Alejandro Munevar. Hernán Martín, buenas tardes. Sí, señor, comenzamos con bastantes novedades en el tenis. En cuanto a la Copa Davis, hoy se conoció que Japón será el próximo rival de Colombia en el certamen. Un equipo con mayor experiencia y recorrido que Luxemburgo. Seguramente la Federación de Tenis tendrá que ver cómo arreglan la situación con Daniel Galán para que haga parte del equipo. El jugador, eso sí, debe tener la voluntad no solo de jugar, sino de bajar sus pretensiones económicas. Por otro lado, donde ella arregló la Federación de Tenis, fue encontrando el reemplazo de Fabiola Zuluaga como capitana del equipo colombiano para la Villaging King Cup. El nuevo capitán será Alejandro González, tiene treinta y cinco años, se retiró en dos mil veintidós y debutará en su cargo el ocho de abril, cuando Colombia vuelve a tener acción en este certamen. Ahora, en cuanto a lo que sucede dentro de la cancha, Nicolás Barrientos, haciendo pareja con el brasileño Rafael Matos, jugarán hoy en los cuartos de final del Open de Córdoba, enfrentando a los bolivianos Boris Arias y Federico Ceballos. Camila Osorio, en octavos de final del Winners Open en Rumanía, cayó hace un par de minutos ante la chica Carolina Priscova por parciales seis dos y seis uno. En la Copa América de Futsal, que se disputó en Paraguay, Colombia quedó eliminada tras caer cuatro a cero con Paraguay. Así las cosas, el equipo cafetero se quedó sin semifinales y sin cupo para el Mundial de Kazajistán. Hoy comenzó a disputarse la Saragolf Championship en el Country Club de Bogotá para tener en cuenta a los colombianos Marcelo Rosso y Ricardo Celia. En cuanto a los profesionales, eso sí, el que se llevó todos los flashes hoy fue el chileno Cristóbal del Solar, que cerró el día con cincuenta y siete golpes, siendo un récord histórico para este tipo de campeonatos, pues nunca nadie, ningún golfista, había bajado de sesenta golpes. En el Mundial de Natación, Gustavo Sánchez sumó su segunda medalla de bronce, esta vez en el solo libre de natación artística, y en el Tour Colombia dos punto uno se disputó la tercera etapa, en donde el colombiano Alejandro Osorio se quedó con la victoria. Hola, Martín, desde hace días, y estamos trabajando un tema sobre el impuesto del ICA. Poneme cuidado. Hay una ley, la número catorce, de mil novecientos ochenta y tres, que en el artículo treinta y dos, que después fue artículo ciento noventa y cinco para el decreto, se estipula que el ICA es un impuesto que tienen que pagar a las secretarías de Hacienda Municipales o Distritales, personas naturales, personas jurídicas, empresas, y todo aquel que tenga operaciones de billete. Resulta que todas las entidades deportivas, llámense clubes, escuelas, equipos profesionales, todas tienen obligación de pagar ICA. Eso es el impuesto de industria y comercio, ¿no? Es correcto. Se lo pagaba la Secretaría de Hacienda. Esa es una obligación. Lo tienen que pagar. Pero parece ser que las secretarías de Hacienda, que las hemos consultado, o no cobran, o no tienen tiempo de cobrar. Por ejemplo, en Bogotá debe haber más de mil entidades deportivas, ¿sí? Escuelas, ligas, etcétera. La Secretaría debe tener unas cinco o seis que han pagado, las otras no, esas no tienen manera, o no se preocupan, o no tienen afán, o no tienen manera, y está pasando porque se han elevado derechos de petición a todas las secretarías de las ciudades principales, y no hay una respuesta que diga uno, sí, están pagando. Lo digo porque todos los mortales, que tenemos colaboración a través de contratos de servicios, como se quiera llamar, honorar, todos los trabajadores independientes. Exacto. Tenemos obligación de pagar el ICA, ¿cierto? Esto no lo pagan las entidades, ya en los locadios. Nadie les cobra, no les pasa nada. Ese es un desorden en la Secretaría de Hacienda, tenaz. Pero les quiero recordar, están obligados por ley a pagar, a contribuir, ¿no? No dejarle toda la carga a la clase media, y no jóvenes. Porque yo te digo, Martín, y estuve averiguando, una liga, tipo patinaje, cuando el pelago va a competir, le piden una inscripción, le piden una mensualidad, y si va a un torneo, tiene que pagar. O sea, la gente paga, pero las entidades no pagan, no colaboran, no ayudan. No hay nada, ¿no, eh? No, es que aquí, por eso, la ley es para los de Ruana. En la Secretaría Distrital de Hacienda, ese es el asunto, ¿no? Exacto, en caso de Bogotá, y en Cali, habrá una Secretaría de Hacienda Municipal, y en Barranquilla, en todas partes, no pagan, es un desorden. Bueno, alguien dirá, déjelo así, tranquilo, no, no. Qué bonito trabajo, Hernán. ¿Cómo está la Liga de ping-pong, de ping-pong? De tenis de mesa, hombre, ¿cuál ping-pong? Tenis de mesa, pero bueno. Yo quisiera un día, Hernán, ser presidente de esa liga. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Porque, no sé, quiero, tengo ese, como ese objetivo, como ese... No, es que tienes los sueños. ¿Qué tal es? Ser presidente de esa liga, de la Liga de ping-pong de Cundinamarca. Y ahí mismo traes entrenadores chinos, a ver cómo es la vaina. Sí, para que enseñen. Claro, claro, claro. Coreanos. Hola, Martín. Ahora que mencionamos por encima las finales de la Copa África y Copa Asiática, apareció dirigiendo, o está dirigiendo a Nigeria, José Peseiro, aquel técnico portugués que manejó en algún momento a Venezuela en una eliminatoria del Mundial. ¿Te acordás? Eso que planteas es tan cierto. Sí, Peseiro. Es un portugués, y eso cayó allá parado, y es un muy buen equipo de Nigeria. Oye, sobre todo en ataque, ¿oís? Porque tiene jugadores de primer orden, tiene un nueve Hernán, bueno, tiene a Ozymen, nada menos. A Ozymen. Un gran extremo. Tiene a Mofi, que es un... Tiene un jugador, Simon, que es uno que juega en Francia, es muy buen jugador. Y Ozymen, un volante más retrasado que ha estado toda su vida jugando en Inglaterra, ¿no? No, de un equipo muy serio. Te quiero contar que esa defensa del Real Madrid le van a tener que echar agua bendita. Ahora se lesionó Nacho, y que vuelve Rüdiger, o sea, que están por fuera. Rüdiger, Nacho, el brasileño, y nuestro amigo Alaba. Militao y Alaba, cuatro saqueros centrales. Dicen que Rüdiger va a volver, y ahora se lesionó este Nacho, como te digo. Ya en el último partido jugó Carvajal de central, y me imagino que Ochoameni o Camavinga, uno de esos, será central. Les toca, les toca. Ahora, lo de Nacho es una sobrecarga. Van contra el Girona el sábado, eso es una final en el Bernabéu. Uy, sí. Y Alaba tienen lesión de rodilla grave, Rüdiger es un golpe, y Chouamení está sancionado. Los cuatro centrales en este momento no están, y el volante que podía improvisarse ahí de central también está sancionado, que es el caso de Chouamení. Entonces, Carvajal y Mendy podrían ser centrales, y Vázquez de lateral derecho, y Fran García de lateral izquierdo. Si no se alcanza a recuperar lo de Nacho, lo de Nacho no es grave, pero sí le puede dar, digamos, una incapacidad, porque es una sobrecarga, vamos a ver si se recupera de ello. Hola, y el domingo, me decís que juega Girona, ¿será que juega Solís? ¿Solís no está ahí? Sí, Solís está Hernán, Solís está un volante que va a propulsar a Chorro, ¿no? Porque es un volante muy joven que llegó allí, claro, y ya le dan minutos, y es el equipo líder allá, el equipo de los más, bueno, está en Real Madrid y Girona luchando. El equipo de Pérez Guardiola, el hermano de Pepa. Pero te digo una cosa, ese técnico del Girona, de pronto, de pronto emigra a la Premier, el que le dice Michel, ¿no es? Miguel Sánchez, sí. Vos y sabes que ese técnico, él fue técnico del Huesca, y en Huesca dirigió a Cucho Hernández. Ah, ¿sí? Sí, sí, él lo dirigió, y desde esa época yo me acuerdo que ese equipo era durísimo, ese equipo era complicadísimo, te hacía los partidos muy intrincados, no tenía muchas herramientas, pero un equipo chico que plantó cara, ¿no? Y bueno, Miguel Sánchez abriéndose ahí, y ahora es técnicazo que está sonando incluso para la Premier, ¿no, Hernán? Para la Premier, ve, y ahí no está también el uruguayo ya veterano, Estuani, que hace los goles, no mete narra, el hombre hace sus goles todavía. Es más, vi una declaración de Miguel Sánchez en estos días, diciendo, el mejor nueve de área que tenemos, el que conoce el puesto, es Estuani. Ve, fíjate. Martín. Él dice, es el mejor jugador, el mejor definidor, pero tiene unos muy buenos ucranianos ahí, ¿oís? Los dos ucranianos. Calla ya. Y Sabino, el brasileño. Calla ya, porque hay que hacer una pausa. De Francisco y su otra música. A ver, pues, ¿cuál es la otra música? Hola, ¿qué tal, hombre? ¿Cómo van todos? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Hola, Hernán. ¿Cómo te ha ido? Bueno, vamos con una banda que a mí me fascina. Dejé. Martín. ¿Algo? Señor. Poneme cuidado. Es que Gildardo me escribe, me dice, Camilo Pinto en el bar Caracol aseguró que la persona que maneja el bar en Colombia es sobrino de Álvaro González. No, esto es, estamos perdidos. Aquí me dice Winston, sobre el tema, no, mira, sobre el tema que dije ahorita de las secretarías. Entonces, digo, con todo respeto, si le toman el pelo a la DIAN, imagínese a la secretaría de Hacienda Local. Sí, eso es cierto. Bueno, ahora sí. ¿Vos has conocido a gente de mano pesada? Que la mano es pesada, o sea, que la mano... No, yo me acuerdo que había un término que usaba la mano multada. Sí, mano multada. ¿Sabes quién? Era con arma. ¿Sabes quién? En paz descanse. No, ¿sabes quién tenía mano multada, me parece? Don Fabio Echeverri. Tenía mano multada. Porque la mano no nacía más pelo, ahí se quedaba. Un señor como, que tenía muchas pecas, ¿cierto? Me parece. ¿Qué? ¿Por qué hablas como con cierto temor? No, 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 pero ¿qué tal nosotros hablando de un señor inteligente? No, que tiene pecas, no, este, la moda lo enloquece. Bueno, ¿qué música trajemos? No, no, no. Él tenía la mano pesada, o sea... Sí, sí, multada, multada. Él era el presidente de la ANDI, ¿no era? Sí, fue presidente, y vicepresidente no. Muy vinculado con ecopetrol. Con ecopetrol. Uy, el señor me metió un susto un día, tenazo, ¿viste? Te voy a contar, yo no te lo conté, que yo vine de un programa que hace en Caracol, la luciérnaga, y yo llegué a la casa y me dijeron, vea, lo están llamando de la presidencia urgente, secretaría de la presidencia, ¿quién? Don Fabio Echeverría, y dije, ay, ¿en qué lío nos metimos ahora? Ay, hijo de madre, qué miedo. Exacto, y cogía el teléfono, doctor Fabio, y el tipo hablaba así, ¿qué ha habido, hombre? ¿Qué ha habido, hombre? Chumbimba. No. Me lo decía que había que volar chumbimba, eso decía él, ¿te acordás? Exacto, entonces le dije yo, pero, ¿qué le pasó? Me dijo, oiga, hombre, ¿de dónde sacó usted ese tema de Panamá Metombé a Daniel Santos? Ay, qué descanso, yo se lo mando tranquilo y se lo mandé, Panamá Metombé, no, qué horror. Bueno, la música, Martín, a ver. Bueno, vamos, luego está, Hernán, cuando yo hablo, yo siento que suena como un reloj, como que me están tomando el tiempo, como un tic-tac. No se pregunto que el de arriba nos está tomando el tiempo, hágale, hágale. Bueno, vamos con la banda Spanish Harlem Orquestra, señores, de su álbum de dos mil diez. Aquí está, Regalo de Dios. Te quiero, te adoro, mi linda mujer. Hoy te veo preciosa más que ayer, suspirando juntos, piel con piel. Disfruto contigo un bello amanecer. Vivir a tu lado es regalo de Dios. Eres tú mi guía, eres mi fe. Compañera, amiga, esposa, fiel. Contigo siempre estaré. Hoy te invito, ven, que quiero que bailemos felices, muchacha, chacha. Recordemos el primer día, el lindo lugar, donde te desee, amarte por siempre. Yo te lo juré, mi Dios este es... Muy bien, Martín, buen ritmo. ¿Qué te nota? Muy bueno, muy bueno. ¿No te parece, Hernán, que la estoy rompiendo? Sí, sí, no, ya estás como para jubilarte, ¿no? Martín, me manda El Franco unas imágenes de los jugadores de la República Democrática del Congo, que en lugar de cantar el himno nacional, hicieron un gesto, se taparon la boca, en protesta por la violencia en la región, donde hubo una, en su región este, donde hubo una brutal acción con el asalto terrorista a la ciudad de Saque, en los últimos días, todos los muchachos de la República del Congo. Ah, sí, Kinshasa, la ciudad más importante ahí. Bueno, fíjate que quiero conocer el texto oficial de lo que te mortificó, la tarjeta azul. A ver, Alejandro, tenemos el texto original de lo que se sabe, por favor. Bueno, señor Hernán, aquí está, la IFAP aprobó el uso de la tarjeta azul en el fútbol profesional, servirá para expulsar a jugadores de campo durante diez minutos, en caso de faltas tácticas o desacuerdo con decisiones arbitrales. Empezarán a aplicarlo a partir de la próxima temporada en partidos de la FA Cup, pero, ahí sí, como dijo Martín, para ahí, el cuatro de marzo habrá una reunión de la IFAP, y se discutirán posibles cambios y aclaraciones de la regla del juego para dos mil veinticuatro, dos mil veinticinco. Estas incluirán una posible enmienda en la ley doce, fallas y mala conducta, según la cual las infracciones de balón, pues con la mano, por las que se conceden penalizaciones, serían sancionadas utilizando la misma filosofía que las faltas y la ley catorce del penal, relativa a la invasión del jugador y la posición del balón en el punto penal. Mejor dicho, vienen más cambios. Hay un, es un acrílico, es un acrílico color azul turquesa, creo. Azul pálido, no. Azul, 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 azul cielo, este. Vamos, cielo, sí. Azul cielo, sí. Pero bueno, esa viene, Martín, te aseguro que eso lo van a implementar, eso es, dicen que es copiado, yo no estoy seguro del balón, ¿esto es copiado eso? No sé. ¿Del fútbol americano hay? No, mentira, del hockey. Ah, del hockey, no sé qué. Ah, ya. Bueno, está bien. Ven, esos días vi a Peter Seck tapando ahí un equipo de hockey. Ah, sí, sí se fue. Y pero tenía todavía su casco protector, que lo hizo... Pues no, no, es que ahí tienen, ahí sí les toca, no, todo, o sea, el casco. Ah, todos con casco. Una máscara y el de arquero Hernán, él se dedicó a ello, ¿no? Después de tapar en el Arsenal, el Chelsea, el checo, es fanático del hockey, sí. Bueno, hola Martín, terminó el vínculo publicitario que tenía Ricardo Gareca con un banco peruano, es obvio. Él ya no va a estar en el Perú y, no sé, en buenos términos terminaría su vínculo publicitario, ¿no? ¿Qué sucede? Que el Scotiabank peruano, él era embajador de ese banco desde agosto de dos mil veintitrés, duró siete años como técnico de Perú y recordemos que él lo ama, pues, de Perú, ¿no? Después de treinta y seis años, Hernán, lo llevó a un mundial. Bueno, me fui por otro lado. Lo que te quiero decir es que el patrocinador de la selección chilena, ya para ir redondeando, es un banco también que se llama el BCI. Así que tuvo que rescindir el contrato con Scotiabank del Perú, pues, porque ahí, digamos, que había, pues... ¿Conflicto? Había conflicto. Entonces, pues, él ya se ha roto esta situación y ahora va a seguir en Chile. Bueno, está bien, pero ahí seguirá el hombre. Hola Martín, siempre le toca a los jugadores llamar a la mamá de la FIFA. Bueno, André Felipe Roa, jugador colombiano, tuvo que recurrir a la FIFA para poder cobrar un billete que le adeuda a Argentinos Juniors. Ese muchacho estuvo en Huracán. Está en Huracán todavía, ¿no es cierto? Está en Huracán, mira. Él demandó ya a Argentinos Juniors por incumplimiento de contrato, le quedaron debiendo una plata, siete mil trescientos dólares, que son, ¿qué? Como casi treinta palos colombianos. Treinta millones de pesos, sí. Sí, bueno, se fue a Arabia Saudí después de dejar a Argentinos Juniors sin que este club le cumpliera y ahora volvió a Argentina, está en Huracán. Entonces, él necesita, pues, que le cumplan ello y allá la inflación está tremenda, Hernán. Entonces, o mejor dicho, están recogiendo plata porque es que, pues, treinta palos, ¿no? Sirven. No, es que los equipos argentinos malapagas, así son, ¿o yo? Es decir, cuando ellos ven que a un jugador le pueden sacar provecho económico, se portan bien con él, ¿sí? Le dicen, no, te estamos debiendo, pero espérate que hagamos la operación, hacemos un cruce y tal. No, esos equipos, ya sí son, son aviones. Y al colombiano lo cogen muy de marrano, ¿sí? Le encanta. Marranito del villar. Ve, Martín, hace un rato hablaste de Irán. Te quiero contar que hay un jugador iraní que es goleador además del Porto, Taremi, ¿cierto? Claro, un gran goleador. Taremi, yo no sé qué le pasó, eliminaron a Irán y ese Taremi al final se encendió con los otros jugadores. Bueno, en fin, pero la noticia no es esa. La noticia es que ese equipo es serio. El Internacionales de Milán fue con un funcionario al Porto de Portugal y les dijo, mire, para que no se van a llamar a engaño, nosotros estamos hablando con dos jugadores de ustedes. Uno es Taremi, ¿no? Ese va a ser el jugador de nosotros, ya hemos convenido y seguramente va a llegar a... Así es. Pues, ¿a qué? A... Al Inter, ¿no? Al Inter. Dice que ya está listo y Hernán, su equipo, la selección de Irán, perdió 3-2 con Qatar. La final de la Copa Asiática es Jordania-Qatar. Y, pues, con el tema de Taremi, es un iraní de 31 años. Es cierto. Número 9, que llega libre, 24 partidos, 6 goles lleva esta temporada, pero en Porto jugó 171 partidos, 86 goles. Estamos hablando de un promedio muy alto de 0.50. Muy bueno. Lo tiene Inter ya prácticamente listo. Se va libre de Porto, termina contrato ahorita en junio de 2024. Bueno, y simultáneamente el Inter también le advirtió al Nápoles que ha conversado con Cielinski y que se lo va a llevar. Por eso yo te había dicho que a Cielinski lo van a borrar de las próximas competencias internacionales donde participe el Nápoles. Pero te quiero decir es que el gesto, son serios los tipos, porque hay equipos que hablan con el jugador sin que el equipo donde está se entere, ¿no? Así como soterradamente. No, estos fueron de frente y no, mira, ya hablamos con él y hablamos con este y con ambos vamos a negociar para que ustedes no se llamen engaño, ¿no? Sí. Van a contratar jugadores libres, ¿no? Quedan libres, agentes libres los dos, creo. Ahora, es que delanteros tienen a Lautaro y a Turam. Ah, sí, porque ya te tengo. Ah, sí. Tener razón, Martín, salen de Alexis Sánchez, ¿oíste? Se va a Chile. Y a Barnautovic que no dio bien. También. Y además con bola. Exacto. Y entonces, si no, ya es un jugador que le fue muy bien en Boloña, ¿oís? Pero acá es austriaco de ascendencia balcánica. Pero bueno, el caso es que el poderío del Inter ya es patente, es ostensible allá. Sí. En Italia. Es el equipo del Boato, de la Pompa. No, ya. Y además te digo, lo dan a propósito como ganador ya del Scudetto, faltan fechas. Pero espete que le ganó el Juventus. Sí, pero espete que le ganó el Juventus. El Juventus ya lo han porcentado que no. Ah, el otro jugador que se lleva el Inter. Sí, se fecha. Bueno, o sea. No, pero mira, el otro jugador que va para el Inter es un muchacho Carboni que está cedido en préstamo al Monza. Otro delantero. Exacto. De las divisiones menores de Lanús, y lo compró siendo muy joven Inter, es un volante ofensivo zurdo. Exacto. Es como un engancho, ¿oís? Valentino Carboni, sí, normalmente. Y ese jugador iría al Inter, está en Monza, tiene muy buena pegada a él. Pero fíjate que, saquemos una conclusión, esos tipos sí son visionarios, esos equipos. No ha terminado la temporada 24 y ya están pensando cómo reforzarse para la 24-25. O sea, seis, siete meses antes. Eso que dices es de una certeza lacerante. Es así. Tienes toda la razón. Continuemos con el programa. ¿Cómo estás, hermano? Es que hay que hacer una pequeñísima pausa, por favor. Hola, Martín. La FIFA suspendió por tres años a un jugador llamado Kian Harad, o Kian Harad. ¿Cómo no? Ese muchacho hizo 484 apuestas durante varios años, y en esas apuestas incluyó resultados de su propio equipo. No sé si era para que perdiera o para que ganara, pero apostó. Entonces lo suspendió la FIFA por tres años, y de paso lo multó con más de 3.000 euros. No jugará tres años Kian Harad. ¿Sabe la historia? Sí, 21 años, número 9 del Huddersfield, de la segunda división de Inglaterra. Como vos decís, su cantidad de apuestas es un ludópata. Más de 40 contra su propio equipo, Hernán. Una multa... Uy, pero estoy viendo la multa, ¿sabes qué? ¿Será que estoy equivocado? Dice que 3.200 libras, 3.200 libras. Ah, sí, libras. Sí, tenés razón, libras, no euros. Un ludópata desde los 18 años. No, pero es que apostar contra su propio equipo, sí, pues... Es que no se sabe si fue contra o a favor. Es que es la parte que no está clara ni está precisa, pero bueno, le siguieron, ¿no? Bueno, le confirmo que Argentina, para el partido ahorita con Paraguay, no va ni el Diablito Echeverry, y en cambio van Redondo y Medina en el equipo titular, pero no va el Diablito Echeverry. ¡Cállate ya! ¿Por qué? A ver, va... No, pues te tengo todo, te tengo... Va a ver ahí, en el arco, digamos los delanteros, va Solari con Castro y Almada, son los, el triente. Contra Paraguay, que es bravo equipo, ¿sí? Diego Gómez le pega la pelota, le pega como con una olla, durísimo. Yo no sé, pero, Diego Gómez, bueno, hablando del fútbol de Argentina, un árbitro que se llama Joaquín Gil, dirige un partido, un partido de escándalo con el Riestra, en un partido donde estaba el Deportivo Riestra y no sé qué. Uno de los actores del partido lo calificó de sicario al juez. ¿Cómo haría el arbitraje del tipo tan malo? Que ya lo suspendió la misma asociación, dijo, no, usted no pite más por ahora, joven, porque la cosa está bastante complicada. El equipo de Ascendido Riestra, ese equipo, juega todo de negro, es equipo de Deportivo Riestra. El diario Le trae titulado esto así, ahorita, Menotti estalló contra las sociedades anónimas, dijo, privatizar un club es como robarle la plata a un trabajador. ¿Cómo te parece? En una abierta oposición a la idea del presidente nuevo de Miel ese, ¿no? ¿Ya? Ah, de Miley, sí. Miley, el hombre se calentó, digo, ¿no? ¿Qué cuento? Sí, Miley. No, allá, además, como son clubes sociales, las personas en los barrios tienen un arraigo, Hernán, con esos equipos que no se viven en ningún lugar del mundo. O sea, son de verdad muy apasionados por su club, por su barrio, por ese lugar, por ese bien espiritual que hace un ida con la familia, con los amigos. Y eso no, uno puede llegar allá, lo va a llevar a una sociedad anónima, pues, una empresa de otro lado, una empresa inglesa, gringa, no, no. Eso los argentinos no, con eso no, con eso no. Es como cuando, ¿te acuerdas que compraron las aerolíneas y empresas extranjeras? Esa gente se pone furiosa, ¿no? No, te voy a contar una viejera que me acabo de acordar. Hace muchísimos años, le hice un reportaje a un dirigente en ese entonces de millorario, don Roberto Valencia Torres, creo que llamaba el señor. Señor Saerio, grande. Y el tipo me dijo, mire, el éxito de los equipos en Argentina es que son del barrio. Los pelados nacen y van a la escuela del barrio, la iglesia del barrio, la cancha del barrio, el equipo del barrio. Entonces, esa gente nace con esa compenetración con su barrio, con su sitio, ¿no? Es cierto. Se hacen fuertes. Esa es una de las razones que es un fútbol de barrio realmente, ¿no? Claro, claro. Ve Martín y le preguntaron a Menotti sobre Messi y el Mundial. Dijo, yo supongo que Messi llegará al próximo Mundial. La MLS es otro mundo, nada tiene que ver ni siquiera con Chacarita, ni con Flandia, ni nadie. Los daños no lo van a perdonar a él tampoco. Él está bien ahora, pero todo depende de cómo siga sosteniendo su estado. Se le ve bien, pero falta mucho. Dependerá de él, más que de nadie, ir al Mundial o no. A mí esa parte del documental de Messi, cuando a él le preguntan cuál ha sido el mejor de la historia y como todos quieren que diga que Messi, él dice, no, que no. No, el más grande es, y dice así, dice el negro, es el más grande de todos. Además jugó con él. Pelé. Eso me volvió loco. Ese pedazo del documental me vuelve loco. A mí me emociona mucho Edson, Edson Arantes. Bueno, eso es una locura, Hernán. Eso es una locura de jugador. Vos que lo viste, ¿no? Es un extraterrestre. Sí, el negro. Y él lo dice, él lo dice, Menotti. Era de otro planeta. Por favor, déjenlo allá. O sea, déjenlo en otro lugar. Señores, por allá. Martín. Ya, ya. Mira, esos equipos ingleses, bueno, es que tienen alforjas. Esos no tienen bolsillo y no alforjas, eso es lleno de billetes. Mira que sí, esos tipos son exagerados. ¿Cómo te parece que el Brighton, hace poco había comprado a ese muchacho barco, el argentino, Valentino? Sí, el pelirrojo, el colorado barco. Que era de las 23. Sí, el lateral del volante zurdo. El equipo acaba de comprar a Ibrahim Osman, futbolista africano de 19 años, pagaron 19.5 millones de euros. De Serbia, el técnico, tendrá otro juvenil en su formación. Es un jugador oriundo de Ghana, ¿oíste? Sí, él jugaba en Dinamarca. Ah, ellos tienen a un... Ah. No, sí, este pelado, 19 años. ¿Ah, sí? Osman, es un extremo o número 9. Ah. 19 años, Hernán. Y una cosita rápida, ellos tienen a, los de Brighton, un africano buenísimo, a Dingra, un puntero izquierdo de Costa de Marfil, que está con la selección. Muy buen jugador, un volante por un costado, solamente miedo, oiga. Mira, hagamos una precisión, el técnico español Miguel Ángel Sánchez, Michel, el del Girona, está con posibilidades de reemplazar a Pochettino en el Chelsea. Y te quiero confirmar que hay un jugador de 31 años, Jesse Lingard, se marcha al equipo de Seúl, primera división surcoreana. Él me lo ha sacado de circulación, ¿no? Bueno, este ofensivo que era el Manchester United, tuvo el... no sé qué le pasó a él, ¿sabes? Y de pronto fue al West Ham, y estuvo bien, luego volvió al United, no le fue bien, fue al Nottingham Forest, no le fue bien, y ahora termina el fútbol surcoreano. Muy raro ese... como ese destino para él, me parece. Fue de selección y todo, Jesse Lingard, volante ofensivo, derecho, con gol. Yo no sé qué pasó, punzante, era el... Bueno, mira, esto te interesa porque tiene que ver con parte, con una banda sonora, yo no la conozco. El Manchester United y Adidas están preparando un homenaje con una banda sonora en Old Trafford, se llama The Stone Rose. ¿Será una banda? The Stone Rose es una banda de Manchester, creo, y son hinchas del United. Ajá. Porque hay unos que son hinchas del City, que son los de Oasis, y están estos Stone Roses que tienen una canción que canta todo el estadio que se llama This Is The One. Es una canción muy suave, yo la he oído la canción, no me trae completamente loco, pero es una canción interesante, con una buena armonía, es una buena canción, ¿eh? Y la canta los hinchas del United con lo que era. ¿Por qué no dejas ese E? Y más bien, nos traen la canción y nosotros la aprobamos o no, porque es que Martín dice, yo la escuché, no me... De pronto a nosotros nos... De pronto, digo yo. La iba a traer hoy, pero es que no tuve tiempo. Pero... Ah, no, estás como lo de los ministerios, no, es que no hemos tenido tiempo. No, estamos con la fiscalía, la demanda contra la federación, no hemos tenido tiempo. Ve, el colombiano Óscar Estupiñán llegó a Brasil y va a firmar contrato con el Bahía. Ah, caray. Óscar Estupiñán, sí señor, en Salvador de Bahía, ¿oyó? Suena Once Calda, es un nueve zurdo, suena el Hulshin, en la Championship inglesa, Hernán. Es un delantero muy interesante. No, y ¿sabes cuál es el técnico? Rogerio Sen y el técnico del Bahía. Hombre, y hablando de técnicos, te cuento que el equipo de Mister Colombia de Osorio ganó 1-0 el domingo y sigue bien en la parte alta de la... Ese es el... Paranaense. Sí, el estadual Paranaense, ¿no? Ahí realmente el equipo duro es Corichiva, ¿no? Nosotros aquí eliminaron a Sub-23, no sabemos si el señor Cárdenas está en Cali, presentó informes, se fue, los acá, no tenemos ni idea. Eso es la federación muda, se les olvidó. No, fue un disparate total. No, eso sí fue... No, te lo digo, ¿sabes por qué? Porque sacaron también a Ecuador de ese preolímpico y se rasgan las vestiduras los periodistas ecuatorianos. ¿Por qué no llevaron a Kendri Páez, que con él habríamos clasificado? Además empezaron pisando durísimo, le ganaron 3-0 a Colombia. Sí. Bueno, pero después de ver a Colombia, ganarle a Colombia no es nada. No le ganaron a nadie, no le ganaron a nadie, pues, en Perú, lo que tú dices. Esa, a pocas palabras, buen entendedor. Bueno, Martín, nos vamos, ¿cómo te parece el tiempo? Hay que empezar. Sí, hombre, tan bueno que estábamos echando. Sí.